El mejor festival de blues de España y uno de los mejores del mundo ya tiene marcada su fecha de calendario. Del 13 al 15 de julio de 2017, Blues Cazorla celebrará su vigésima tercera edición con el mejor cartel posible, según sus organizadores, y con una propuesta que vuelve a vincular la cultura y el turismo.